Este video es una recaudación de fondos con todas las donaciones destinadas a la Fundación para la Investigación y la Prevención del Cáncer. Estos videos están hechos con el mayor respeto y en homenaje a aquellos del mundo del entretenimiento que nos dejaron demasiado pronto. Antes de que Chadwick Boseman asumiera el papel de T'Challa, rey de la ficticia nación africana de Wakanda, un papel para el que fue elegido sin ni siquiera hacer una audición, antes de que Chadwick Boseman asumiera los papeles icónicos de Jackie Robinson, Thurgood Marshall y James Brown y recibiera elogios de la crítica por sus actuaciones, antes de que el mundo del entretenimiento, el deporte, la política y varias celebridades de Hollywood como The Rock, Ryan Reynolds, Jordan Peele, Brie Larson, Kevin Hart, LeBron James, Chris Evans lamentaran su muerte con conmovedores mensajes en las redes sociales y Marvel Entertainment lanzara un video en homenaje. Se supo la noticia del fallecimiento de Chadwick Boseman en las últimas horas del viernes 28 de agosto de 2020 y el mundo quedó impresionado por la revelación de que el hombre había estado luchando contra el cáncer desde 2016. Su diagnóstico se produjo el mismo año en que se anunció que asumiría el papel icónico de T'Challa en la franquicia Black Panther. A pesar de su enfermedad, Chadwick apareció en cuatro películas del universo de Marvel, así como en otras seis películas, dos de las cuales aún no se han estrenado. Su familia emitió el siguiente comunicado. Es con un dolor inconmesurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2016 y luchó con él durante los últimos cuatro años a medida que avanzaba a la etapa 4. Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y nos trajo muchas de las películas que ustedes tanto aman, desde Marshall hasta The Five Bloods, Ma Ryan Lee's Black Bottom de August Wilson y varias más. Todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapias. Fue el honor de su carrera dar vida al rey T'Challa en Black Panther. Murió en su casa con su esposa y su familia a su lado. Nos gustaría presentar nuestros respetos a su esposa Taylor Simone Ledward, sus padres Leroy y Carolyn Boseman, sus hermanos y su numerosa familia extendida. Hola, mi nombre es Ailed y en este video hablaremos de la vida y la carrera de Chadwick Boseman antes de su prematuro fallecimiento. Como saben, tratamos de hacer de la manera más respetuosa este tipo de videos y de aquí en adelante todos los videos de esta serie tendrán una organización benéfica adjunta. En este recaudaremos fondos para la Fundación de Investigación y Prevención de Cáncer, por lo que los animo a que si pueden y está dentro de sus posibilidades, donen lo que puedan. Las ganancias de este video también serán donadas a esta fundación. Sin más, empecemos con este videotributo. Chadwick Aaron Boseman nació el 29 de noviembre de 1976 en la pequeña ciudad de Anderson, Carolina del Sur. Chadwick o Chad es el hijo de Carolyn Boseman y Leroy Boseman. Su madre era enfermera y su padre trabajaba en una fábrica de algodón y al mismo tiempo dirigía un negocio de tapicería. Era el menor de tres hijos y proviene de una familia bastante numerosa. Hablando sobre su infancia con Mr. Porter dijo No éramos ricos, pero tenía lo que necesitaba. Cuando murió mi abuela dejó 115 nietos y bisnietos. Ese fue solo un lado de la familia. Una prueba de ADN dio como resultado que sus antepasados procedían de Sierra Leona. Al crecer en Estados Unidos fue bautizado y criado como cristiano y siguió siendo un hombre religioso incluso cuando despegó en Hollywood. De niño fue miembro del coro de la iglesia y participó en grupos juveniles ahí. Era un niño bien educado, pero al crecer en el sur experimentó el racismo de primera mano. En esta misma entrevista con Mr. Porter explicó De camino a la preparatoria veía banderas confederadas en los camiones. Sé lo que es ser un niño en una heladería cuando un niño blanco te llama negro, pero tus padres te dicen que te calmes porque saben que las cosas podrían explotar. Incluso hubo camiones que intentaron sacarnos de la carretera. Bauxmann estuvo en un equipo de béisbol pero se enamoró del baloncesto en lo que comenzó a ocupar gran parte de su tiempo libre. En 1993 su equipo se clasificó en un torneo nacional AAU. Fuera de los deportes fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor y fue coronado rey del baile. En su tercer año escribió su primera obra de teatro Crossroads y la representó en la escuela después de que un compañero de clase fuera asesinado a tiros. Esta experiencia haría que se enamorara de la narración y comenzara a considerar la escritura y la dirección como su futura carrera. Su directora en la preparatoria T.L. Hanna High School, Sheila Hilton, dijo a un periódico local Sabíamos desde que era una estudiante aquí, se podía ver el talento que tenía, ganando en todo en lo que competía. Se graduó de T.L. Hanna High School en 1995 y después se inscribió en la Universidad de Howard en Washington D.C. Ahí se especializó en dirección, pero sintió que para poder comprender mejor a los actores necesitaba saber por lo que pasaban y se inscribió en una clase de actuación impartida por la famosa actriz Felicia Rasha, a quien quizás reconozcan por The Cosby Show. Con Felicia como su mentor, Chadwick terminó enlistándose en un prestigioso curso de verano en la Universidad de Oxford, donde estudió teatro. Después de ser aceptado, no tenía los medios para pagar la colegiatura, por lo que Felicia hizo que algunos amigos famosos cubrieran los costos, incluyendo a Denzel Washington. Después de la escuela de 2002 a 2007, consiguió un trabajo como instructor de teatro en el centro Schomburg para la investigación de la cultura negra en Harlem, lo que le dio mucho tiempo para perfeccionar sus estudios africanos. Durante este tiempo también comenzó a ir a audiciones y consiguió su primer trabajo en televisión en la telenovela All My Children en el papel de Reggie Bosch, pero la telenovela decidió hacer un cambio de reparto y se deshizo de Chadwick y en su lugar puso a Michael B. Jordan, quien asumió el papel. En 2003, Chadwick conseguía apariciones regulares en Third Watch, Law & Order, CSI New York, ER y luego consiguió su primer papel importante en la serie de televisión Lincoln High. Durante este tiempo también continuó trabajando como dramaturgo y actuó en Congo Square Theater Company en Chicago, Illinois. En 2008 decidió mudarse a Los Ángeles, pero le tomaría otros cinco años conseguir su gran oportunidad. Durante estos años difíciles de poco trabajo casi renuncia a estar frente a las cámaras, pero consiguió no uno, sino dos papeles realmente icónicos. Primero, Jackie Robinson en la película 42 y después interpretaría al hombre más trabajador del mundo del espectáculo James Brown en Get On Up. Para su trabajo en Get On Up solo tuvo seis semanas para prepararse, pero al final recibió elogios de la crítica e impresionó a los ejecutivos de Marvel Studios lo suficiente como para que lo eligieran como el protagonista de su primera película de superhéroes negros, la cual todos conocemos y amamos. Obviamente estoy hablando de Black Panther. En su entrevista con Mr. Porter describe todas las premoniciones que lo llevaron a recibir este papel, incluyendo las panteras que aparecieron frente a él cuando recibió la llamada de Marvel y todos los fanáticos de su trabajo le regalaban los cómics de Black Panther. El hombre creía en las manifestaciones del universo y casi hizo que el papel de Black Panther sucediera por sí mismo y firmó un contrato de cinco películas con Marvel sin siquiera tener que hacer una sola audición. Black Panther se convirtió en una de las películas más taquilleras de 2016. Chadwick repitió este papel en Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y esta última, de hecho, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. A pesar de haber asegurado trabajo con Marvel, siguió trabajando y teniendo una serie de roles y papeles diferentes. Recientemente también supimos que en 2019 se casó con Taylor Simone Lethwart, su pareja de muchos años. Y a pesar de haber bajado de peso y de escuchar a fanáticos y medios comentando al respecto, decidió no hablar nunca sobre su batalla en curso contra el cáncer de colon. Amigos, esto es súper fuerte. O sea, Chadwick estuvo interpretando a un superhéroe que los niños pudieran admirar mientras peleaba su batalla personal contra el cáncer, lo cual no creo que haya sido nada fácil. Es súper admirable lo que hizo y como el mismo Obama dijo, qué manera de usar sus últimos años. Voy a terminar este video con una publicación que he visto volverse viral y que habla de cómo se percibía a Chadwick estos últimos meses. Lo bulearon, lo acosaron y lo insultaron en internet por perder peso, cuando en realidad estaba muriendo. Nunca ridiculices un dolor que nunca hayas vivido. La gente está librando silenciosamente batallas que tú no conoces. Si no puedes ayudarlos o ni siquiera orar por ellos, no los insultes. Descansa en el poder, Chadwick Black Panther. Y bueno, con eso terminamos este video tributo. Espero que les haya gustado. Recuerden que lo que se reúna con este video será donado a la Fundación para la Investigación y la Prevención del Cáncer. Si alguno de ustedes puede y quiere donar algo, también tendremos esa opción habilitada. Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro video. Bye.